me confirman si ya están viendo mi pantalla si ya esta es la semana 3 entonces el contenido de esta semana fue el aprendizaje de los números racionales y sus operaciones en este módulo nos describieron las expectativas de aprendizaje que se espera que los estudiantes desarrollen sobre los números racionales esta semana estuvo dividida en 5 partes primero nos presentaron las expectativas de aprendizaje de los números racionales las etapas del aprendizaje de los números racionales luego los errores y dificultades en el aprendizaje del concepto de número racional luego nos presentaron el aprendizaje de las operaciones aritméticas con números naturales y por último los errores y dificultades pues en el aprendizaje de las operaciones aritméticas listo entonces voy a abrir el mapa conceptual de la primera sección listo Daniela yo te hago una preguntita yo apenas logré terminar la evaluación el martes de la semana 3 todavía era válida ¿a qué hora lo hiciste? es que el martes no recuerdo a qué hora después que actualicé el documento no, no no es porque no me haya salido pero que apenas pude ingresar al mediodía al mediodía tipo 2 de la tarde ya terminé no, antesitos al mediodía ya estaba listo pero arribita decía que era este hasta el 18 entonces no sé si me lo valdrá digamos que esas fechas solo son como tentativas como para llevar el orden de la semana pero recuerden que incluso pueden adelantar actividades del curso anterior ah, ok entonces todavía hay tiempo ah, ok listo muchas gracias no hay ningún problema ¿listo? bueno entonces el objetivo de esta sección es describir las competencias los objetivos de aprendizaje y las capacidades que se espera que alcancen los estudiantes al momento de aprender los números racionales entonces para esto enumeraron las expectativas de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje que están relacionados con los números naturales entonces se espera que los estudiantes aprendan a usar los números racionales es decir que aprendan a reconocer cómo y cuándo usarlos para describir codificar información asimismo para modelizar resolver inventar problemas en situaciones diversas de la vida cotidiana otra expectativa de aprendizaje es que ellos deben aprender a utilizar el vocabulario propio de los números racionales por otra parte deben utilizar diferentes representaciones entonces los estudiantes deben discernir la representación más adecuada para representar un número racional y asimismo hacer uso del sistema decimal de numeración por otra parte los estudiantes deben detectar y usar las relaciones que se presentan en los números racionales como por ejemplo las representaciones equivalentes que se pueden encontrar en los números racionales recordemos que por ejemplo un medio es igual a tener dos cuartos cierto si lo representamos es exactamente lo mismo otra expectativa de aprendizaje es que los estudiantes deben percibir la magnitud de los números deben tener en cuenta la relación de orden y la última expectativa de aprendizaje es que los estudiantes deben realizar cálculos con procedimientos diferentes adaptados a situaciones y también deben discernir ocasiones cuando tienen problemas cuando deben dar un valor exacto o tienen que dar un valor aproximado no solo encontramos estas expectativas de aprendizaje que están relacionadas con los números naturales sino también tenemos unas expectativas específicas de los números racionales entonces la primera es que los estudiantes deben desarrollar el razonamiento proporcional entonces los estudiantes deben aprender a comparar dos razones a establecer una relación de equivalencia entre dos razones deben conocer la propiedad de invariancia al multiplicar ambas cantidades por el mismo factor asimismo a captar la variación constante entre cantidades y a distinguir fenómenos en los que la variación no es constante estas dos expectativas de aprendizaje del razonamiento proporcional y esta de la densidad de los números racionales no se ven los cursos menores sino ya se ven cursos más avanzados cuando uno ve proporcionalidad más o menos en grado sexto o en grado septo en cuanto a esta expectativa de aprendizaje específica de la densidad de los números racionales recordemos que nos habla de entre dos números racionales hay infinitos números racionales entre ellos listo no sé si tengan dudas de esta parte de alguna actividad de esta sección me voy a por acá a las actividades o si puedo pasar a la siguiente bueno me voy a la siguiente voy a abrir también el mapa conceptual para explicarlo bueno entonces en esta sección nos hablan de las etapas de aprendizaje de los números racionales al momento de aprender números racionales este aprendizaje se desarrolla en diferentes etapas entonces primero los estudiantes conocen el significado de fracción en contextos parte todo el siguiente significado la siguiente etapa es el de razón donde los estudiantes se encuentran con situaciones numéricas y situaciones geométricas y por último pues establecen el orden entre los números racionales en cuanto al significado de fracción los estudiantes deben identificar y todo tener conciencia de igualdad de las partes reconocer la magnitud para la igualdad y concebir que las partes pueden ser todos asimismo deben reconocer que una fracción no informa sobre el tamaño y se necesita conocer la unidad de referencia entonces acá es clave que cuando los estudiantes estén aprendiendo sobre números racionales y los vayan a representar es indispensable que ellos tengan presente cuál va a ser su unidad de referencia ¿cierto? cuando los estamos representando por ejemplo con un cuadrado con un triángulo con un círculo ¿cierto? que esa va a ser su unidad de referencia y asimismo tener conciencia de igualdad de las partes es decir que al momento que ellos vayan a dividir la unidad las dividan en partes iguales ¿cierto? por ejemplo con un rectángulo un cuadrado la división en partes iguales es más fácil pero cuando estoy dividiendo en un triángulo o un círculo pues la división ya no se da tan fácil ¿cierto? entonces debo tener presente que pues deben ser partes iguales ¿cierto? bueno en cuanto a las fracciones impropias los estudiantes deben superar la idea de que el numerador es la cantidad de partes que se toman sustituir la idea del todo poner la idea de unidad y pues ya aquí tenemos la representación con números mixtos entonces cuando tenemos fracciones impropias que es cuando el numerador es mayor que el denominador pues por ejemplo si estamos representando un cuadrito pues no necesito un cuadrito sino ya voy a necesitar dos o tres cuadritos para representar mi fracción ¿cierto? en cuanto a la etapa de razón los estudiantes deben aprender a reconocer la comparación entre dos medidas recordemos que una razón es las veces que una cantidad cabe en la otra asimismo tener en cuenta la proporcionalidad que se da cuando tengo equivalencia de fracciones y por último este significado de razón se desarrolla independiente de la idea de fracción desde grados inferiores se desarrolla intuitivamente este significado de razón y en la última etapa que es el orden de los números racionales entonces los estudiantes deben usar una cantidad de longitud para determinar el orden de los números racionales entonces cuando utilizamos la recta numérica ¿cierto? entonces el que quede más lejos pues va a ser el mayor ¿cierto? o si estoy pues comparando dos números pues el que tenga mayor longitud pues va a ser el número más grande ¿cierto? recordemos que a diferencia del conjunto de los números naturales en los números racionales no hay una secuencia numérica ¿listo? no sé si de esta sección tengan dudas inquietudes de alguna actividad en específico bueno me voy a ir a la siguiente sección que nos habla de los errores y dificultades en el aprendizaje del concepto de número racional en esta sección me gustaría escucharlos y me comentaran pues antes de explicar el mapa ¿cuáles son esas dificultades o esos errores que ustedes han podido percibir al momento de enseñar números racionales? ¿cuál es ese error común en el que incurren los estudiantes? no pues el más común es cuando van a representar reacciones simpropias ese es el que más les cuesta el confundir las operaciones pues hacen como de memoria entonces confunden cuando están haciendo multiplicación y división las confunden mucho bueno de las operaciones aritméticas es la última sección ¿cierto? que nos habla de que ellos aprenden el algoritmo más no comprenden qué es lo que están haciendo en la operación bueno no sé si alguien más quiera participar les cuesta mucho fraccionar o cuando se está trabajando con las partes en representación en forma discreta les cuesta mucho identificarlos sí bueno entonces bueno cuando nosotros enseñamos los números racionales los que ya tenemos pues experiencia nos damos cuenta que los chicos incurren en diferentes errores entonces agruparon las dificultades en tres categorías entonces tenemos dificultades relacionadas con fracciones en contextos parte todo en el orden en las fracciones y en la noción de razón en cuanto a la categoría de fracciones en contexto parte todo entonces los errores en los que pueden incurrir los estudiantes dependen del modelo que utilicen ¿cierto? recordemos que para representar una fracción podemos utilizar un modelo de área podemos utilizar un modelo de recta numérica o un modelo discreto el modelo de área es cuando utilizamos una figura geométrica ¿cierto? un triángulo un cuadrado el de la recta numérica pues utilizamos la recta numérica y un modelo discreto es cuando lo hacemos pictóricamente ¿cierto? cuando utilizamos bolitas corazoncitos o estrellitas ¿cierto? lo hacemos por medio de dibujos entonces en cuanto al modelo de área pues un error muy frecuente es cuando ellos van a dividir en partes iguales ¿cierto? entonces no tienen conciencia de dividir esa figura en partes iguales en cuanto al modelo de la recta numérica entonces tienen dificultades para elegir la unidad y en cuanto al modelo discreto pues tienen dificultades al distinguir el todo y las partes que es lo que pues nos hablaba Sandra ¿cierto? por ejemplo si voy a representar tres cuartos entonces hago cuatro estrellitas y pinto tres ¿cierto? y pues tienen dificultades mayor dificultad en representar las fracciones impropias pues porque necesitan de una unidad más o un triangulito dependiendo de lo que estén utilizando pues para representar esa fracción impropia en cuanto a la categoría de racional como razón recordemos que una razón la podemos ver como una comparación multiplicativa pues son errores que lo ven compatible con el pensamiento aditivo y en cuanto al orden pues no no perciben la densidad de los números racionales como les dije anteriormente la densidad nos habla de que entre dos números racionales hay infinitos números racionales no coinciden la equivalencia de fracciones dos fracciones me pueden representar exactamente lo mismo y al comparar fracciones trasladan el orden de los numeradores y de los denominadores entonces esos son los errores más frecuentes en los que pueden incurrir los estudiantes al momento de aprender el concepto de número racional no sé si tengan preguntas dudas inquietudes de esta sección bueno me voy a pasar a la siguiente voy a abrir el mapa conceptual y listo entonces en el aprendizaje de las operaciones aritméticas de los números racionales en cuanto a la estructura aditiva es decir a las operaciones de adición y sustracción algunos significados son similares a los naturales entonces hay acciones iguales de los números naturales que también los utilizo aquí en los números racionales como por ejemplo la acción de reunir me está representando la adición cierto y pues me están pidiendo expresar el resultado pues al reunir dos dos números cierto y en la sustracción pues encuentro la acción de separar y pues lo que el resultado que debo dar es ver quién me queda recordemos recordemos que cuando vamos a sumar o a restar fracciones con denominador común el algoritmo es diferente cierto entonces cuando hay un denominador común se requiere que las dos fracciones se refieran a la misma unidad trocear la unidad en la misma cantidad de partes y emplear la equivalencia de fracciones en cuanto a la estructura multiplicativa los algoritmos de la multiplicación y de la división son de fácil aplicación pero de difícil comprensión que era también lo que nos estaba diciendo Sandra entonces el algoritmo es fácil cierto porque en la multiplicación lo que hacemos es multiplicar numerador por numerador denominador por denominador cierto y pues en la división lo que hacemos pues es una multiplicación cruzada pero no tenemos la conciencia de qué es lo que está pasando entonces la comprensión de esa multiplicación entre fracciones pues es difícil cierto entonces por eso en el video nos recomendaban o nos recalcaban que era necesario utilizar otro tipo de modelos como por ejemplo el modelo de área para interpretar qué es lo que está pasando en la multiplicación y pues en la división no sé si esta sección fue clara si tenemos claro cómo es el modelo de área cuando estamos multiplicando cuando estamos sumando cuando estamos dividiendo entonces voy a pasar a la siguiente sección que nos habla de los errores y dificultades en el aprendizaje de las operaciones aritméticas con números racionales bueno entonces aquí también encontramos tres dificultades tres categorías entonces está la categoría de la complejidad procedimental de las operaciones los obstáculos y la enseñanza entonces en cuanto a la complejidad procedimental de las operaciones tenemos errores relacionados con identificar la unidad o el todo de la fracción dificultades en reconocer que en las operaciones es necesario utilizar la misma unidad partes iguales y la misma cantidad de partes y en las operaciones multiplicativas vemos la necesidad de varias unidades y se pierde la unidad de referencia en cuanto a las dificultades relacionadas con los obstáculos entonces al transferir el conocimiento de los números naturales entonces considerar las fracciones como naturales trasladar la multiplicación de los naturales a los racionales es decir hacemos el mismo algoritmo en los dos conjuntos numéricos en cuanto a la categoría de la enseñanza entonces ahí enseñamos el algoritmo cierto es decir memorizamos qué es lo que debemos hacer pero no tenemos comprensión de qué es lo que está pasando con esos algoritmos tanto en la adición en la sustracción en la multiplicación y en la división ¿listo? bueno esas eran las cinco secciones de esta semana no sé si tienen dudas las inquietudes bueno entonces voy a dejar de compartir hay algunas personas que tienen dificultades con Coursera cuando yo les estoy enviando el Excel no les no sé por qué no 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 aparecen en el listado no sé si hay alguien acá que le esté pasando eso Zoraida bueno Zoraida la recomendación que nos envían es que para que ustedes aparezcan en el Excel deben aceptar la invitación que les enviaron al WhatsApp de lo contrario no van a aparecer en el Excel entonces busquen en el grupo de WhatsApp si quieren yo ahorita les vuelvo a enviar ese enlace y aceptan la invitación si no aceptan la invitación de de WhatsApp no no van a aparecer registrados en el Excel la aceptaste de hecho no la primera semana si te aparece bueno tendría que revisar cuando hiciste lo de la segunda semana bueno la segunda y la tercera ok bueno entonces de pronto es por lo que no has podido hacer las las otras actividades entonces pues voy a a remitir tu caso a ver qué pues qué es lo que está pasando listo y pues si hay saben de personas que no aparecen en el Excel la recomendación es que deben aceptar la invitación que se les envió al grupo de WhatsApp listo 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 sí señora vale vale bueno entonces podemos dejar hasta ahí nos vemos la próxima semana a la misma hora y pues el mismo día listo que tengan una buena tarde y un